Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenos días amigos y amigas de noticias de hoy. Citando la excepción de fraude y crimen, el Departamento de Justicia busca obligar al abogado de Donald Trump a testificar en la investigación de los documentos. El Departamento de Justicia está haciendo la solicitud sobre la base de la excepción de fraude y delito. Los investigadores del Departamento de Justicia que investigan el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump, después de dejar el cargo, le pidieron a un juez que anule el privilegio abogado-cliente y obligue a uno de los abogados de Donald Trump a comparecer ante un gran jurado, según confirmaron varias fuentes a ABC News. El Departamento de Justicia ha estado haciendo la solicitud sobre la base de la excepción de fraude por delito, dijeron las fuentes, que permitían suspender el privilegio abogado-cliente en los casos en que sospechaban que se presentaron servicios legales en la comisión de un delito. Con información anteriormente de ABC News, los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron en una presentación el verano pasado que los abogados de Donald Trump certificaron a principios de junio que una búsqueda diligente de los bienes de Trump en Mar-a-Lago arrojó solo 38 documentos clasificados, todos los cuales estaban protegidos en un trastero. Dos meses después, cuando la agencia del FBI allanó las instalaciones, encontraron más de 100 documentos clasificados adicionales, algunos de los cuales estaban ubicados fuera de la unidad de almacenamiento, incluso en la escritoria de la oficina de Donald Trump, dijo el Departamento de Justicia. Los fiscales ahora buscan obligar a uno de los abogados de Donald Trump que hizo la certificación a los investigadores, Eva Corcoran, a responder las preguntas del gran jurado. También busca que Corcoran responda preguntas sobre uno de los principales asesores actuales de Donald Trump, dijeron las fuentes a ABC News. Ni Corcoran ni un representante de Donald Trump respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Entre otras noticias, le contamos que John Bolton tiene todos los detalles en la sesión informativa sobre los globos de la era de Donald Trump. El potencial aspirante al 2024 criticó al equipo de Biden por hacer referencia de tres globos espías chinos que volaron durante la administración anterior. El miércoles, la administración de Joe Biden informará a John Bolton sobre los globos espías chinos que volaron al espacio aéreo estadounidense durante la administración de Donald Trump. Y el ex asesor de seguridad nacional dijo que planea pedir todos los detalles de arriba a abajo. Bolton le dijo a Político que la sesión se llevará a cabo a las 4.30 pm en el campo de inteligencia de Liberty Crossing, en Virginia, y por el momento no está claro cuánto terminará la sesión. No reveló quién conduciría específicamente la sesión informativa o si los colegas de la administración de Donald Trump se unirán a él para la sesión. Después de que un globo espía chino atravesara los Estados Unidos hace dos semanas, la administración de Joe Biden afirmó que se produjeron instrucciones similares tres veces mientras Donald Trump estaba en el cargo, y una vez antes con Joe Biden al cargo. Bolton y sus colegas de la administración de Donald Trump inicialmente rechazaron esa premisa, señalando que nunca habían sido informados cuando estaban en la administración. Ahora, John Bolton, que está sopesando una candidatura presidencial para el 2024, prometió pedir todos los detalles de arriba a abajo y sobre lo que indique el registro sobre incursiones a áreas chinas u otras durante la administración de Donald Trump. Quiero saber si se detectaron o no se detectaron sobrevuelos durante la administración de Trump. El ex embajador de la ONU criticó al equipo de Joe Biden, específicamente al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, por mencionar continuamente los vuelos del globo de la era de Donald Trump. Si la Casa Blanca piensa que esta es una forma de generar confianza en su respuesta a las recientes incursiones, lamentablemente está equivocado, dijo. Kirby respondió a los comentarios de Bolton durante una sesión con periodistas el martes. Todo lo que estamos haciendo es decir la verdad, este es un programa deliberado y bien financiado para recopilar inteligencia sobre otras naciones, incluyéndonos a nosotros, dijo. La razón por la que sabemos eso es por el trabajo que hemos hecho desde que asumimos el cargo para comprender este programa y descifrar cómo funcionan estos globos. Kirby dijo además a los periodistas que los tres objetos que se sirven sobre los Estados Unidos y Canadá y que fueron derribados por los militares el fin de semana pasado, podrían ser globos vinculados a algún trabajo comercial. Los funcionarios de la administración de Joe Biden informaron a los senadores el martes por la mañana sobre la información más reciente sobre el globos vía chino y los objetos derribados. Entre otras noticias, te contamos que Bolton dice que Hailey realmente se postulará para vicepresidenta. El ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que es su compañera de la administración de Trump, Nikki Haley realmente se postulará para vicepresidenta cuando la ex gobernadora de Carolina del Sur anunció su candidatura a la Casa Blanca. Creo que Nikki realmente se postula para vicepresidenta. Esa es mi sensación, dijo Bolton en una entrevista a NBC el lunes. Creo que tiene un problema porque primero dijo que no se postularía si el presidente Trump se presentara. Bolton, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo el expresidente George W. Bush, un cargo que Nikki Haley desempeñó bajo la expresidencia de Donald Trump. La criticó por cambiar de opinión sobre desafiar a su ex jefe. Su justificación para cambiar fue que muchas cosas han cambiado, lo que no creo que sea muy conveniente, dijo Bolton. Creo que Trump se divertirá mucho con ella. Bolton también está considerando una candidatura presidencial. Todavía estoy considerando. Todavía no estoy, dijo Bolton. Cuanta más gente habló, más me convenzo de que Trump no puede obtener la nominación del Partido Republicano. Si bien muchos ex funcionarios de Donald Trump, como el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el ex vicepresidente Mike Pence, están considerando postularse para la presidencia. Haley es el primer nombre republicano importante en unirse al expresidente. Según los informes, personas como el gobernador de Florida Ron DeSantis y el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, también están considerando ofertas. Bolton también criticó a Pompeo en su entrevista con NBC. Creo que tiene problemas con su candidatura, dijo Bolton. Durante nuestro tiempo juntos en la administración, dejó que sus ambiciones superaran sus principios. Su deseo de convertirse en el padrino de Trump, en lo que tuvo mucho éxito, creo que sería un verdadero problema para él en noviembre si fuera el candidato del partido. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!